Bousso Interesport copatrocina los deportes. El abo capital termal regresó de su visita a la localidad Pontevedresa de Moraña con una nueva derrota en la Copa Galicia. Derrota en la que podría haber influido el cansancio tras el partido con el Inelga. Se enfrentaba al Marín Peixe Galego y el resultado final fue de 69 a 62. Ahora los jugadores tienen dos días de descanso. El viernes un nuevo partido de la Copa les enfrenta a Chantada. En otro orden de cosas la directiva del club confirmaba ayer el fichaje del alero ex-Cop Josep Pacreu. Aunque el acuerdo podría anularse en caso de que el jugador reciba una buena oferta a led.